¡Está haciendo la riscozada! ¡Que aquí todo el mundo está! ¡Hopi, Hopi! ¡Canta más chiquita! ¡Hopi, Hopi! ¡Y agua y el sol! ¡Trendelo! ¡En el televisión! ¡En el televisión! ¡En el televisión! ¡En el televisión! ¡Sí! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Este estudio está completamente lleno! ¡Gracias a la gente de Winnie que está con nosotros! ¡La gente de... ¿Dónde son ustedes? ¡De, de, de... ¡De Neyport, Neyport! ¡Gente de Neyport! ¡Aplausos a la gente de Neyport, por favor! ¡Y la gente linda de Jaya Lía que nos ve todos los días! ¡Hoy contamos con Arsenio Real! ¡Que viene a andar Miami! ¡Pero qué emoción! ¡Hoy por primera vez! ¡Además que hayan escogido este programa! ¡Qué suerte tiene este programa realmente! ¡Porque los ejecutivos dijeron! ¡Si se va a abrir el techo! ¡Entré en un piloto que se llama Hopi Morales! ¡Un hombre realmente que ha volado! ¡Una experiencia increíble en lo que es los helicópteros! ¡Nunca ha tenido un scratch! ¡Y bueno pues le dijeron! ¡Hoy inauguramos! ¡Y quiero que por primera vez se vea! ¡Cómo en nuestras instalaciones se abre nuestro techo! ¡Y aterriza! ¡Hay imágenes creo que me está diciendo en la producción! ¡Que ya vienen! ¡Vienen en camino! ¡Sí! ¡Sí! ¡En camino! ¡Por primera vez señores! ¡Se empieza a abrir! ¡Ya está llegando! ¡Ya está llegando! ¡Aquí está! ¡Sí Carlucho! ¡Sí! ¡Está llegando! ¡Estamos todos emocionados! ¡El helicóptero está aterrizando en nuestra planta! ¡Es nuestra reportera Ana Nibarro! ¡Sí! ¡Ana Nibarro que está con nosotros realmente! ¡Ana! ¡El helicóptero es color violeta! ¿Lo ves? ¡Está bien lindo! ¡Viene con nosotros! ¡Está volando! ¡Daniel Sarcos! ¡No! ¡Daniel Sarcos! ¡Sí! ¡Daniel Sarcos! ¡Daniel Sarcos! ¡El helicóptero empieza ya a abrirse el techo! ¡Empieza a abrirse el techo! ¡Está viéndose! ¡Está viéndose! ¡Está viéndose! ¡Y ya está llegando! ¡Se abre el techo! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Cuidado señores! ¡Porque en este momento! ¡Hay mucho viento Carlucho! ¡Hay mucho viento! ¡Aquí está llegando! ¡Es increíble! ¡En este momento está bajando por primera vez! ¡Sí Carlucho! ¡En las instalaciones del 41! ¡Estás! ¡Échese un poquito atrás! ¡Échese un poquito atrás! ¡Échese un poquito atrás! ¡Está llegando en este momento por primera vez! ¡Daniel Sarcos! ¡Este animador de talla mundial! ¡Presentador! ¡Y qué honor para el Happy Hour! ¡Que sea aquí! ¡Donde está descendiendo este helicóptero! ¡Tenéis que tener cuidado! ¡Donde está descendiendo este helicóptero por primera vez! ¡Un momentico que estoy hablando con Daniel! ¡Que en este instante! ¡Vamos a recibir a Daniel Sarcos! ¡Momentico caballero! ¡Aquí donde llega! ¡Al fin! ¡Carlucho! ¿Y el helicóptero? ¿Y Daniel Sarcos? ¡Daniel Sarcos! ¡Ahí está el helicóptero! ¡Mira! ¡Ahí está el bendito helicóptero! ¡Vengo llegando en bicicleta Carlucho! ¡Vengo llegando en bicicleta! ¡Y que me iba a esperar un helicóptero! ¡Me hiciste parar en un parque! ¡Hoy estoy parado en el parque de las 12 y 30 del mediodía! ¡Esperando cuanto helicóptero aparecía! ¡Y yo pensaba que era helicóptero! ¡Y nadie se paró a buscarme, Carlucho! ¡Parece que hemos tenido problemas! ¡Con el plan de vuelo! ¡Parece que van a recoger otra gente! ¿Y qué necesidad tengo yo? ¡Desde el downtown! ¡Venirme hasta acá! ¡Manejando la bicicleta! ¡Tú es peor que Juan Luis Guerra! ¡Él pasó el Niágara en bicicleta! ¡Yo he pasado Kichoba en bicicleta! ¡Y llego aquí! ¡Bueno, por lo menos! ¡Lo importante es que con nosotros está Daniel Sarko! ¡Gracias, Carlucho! ¡Olvídate del helicóptero! No, ya sé que lo del helicóptero va a pasar a un segundo plano después que, por ejemplo, me tenga mi camerino ya para descansar un poco antes de salir, ¿verdad? ¿No te dijo José Rivas todas las exigencias del camerino? ¿Cuál camerino? Un camerino que yo tengo que tener mientras que... ¿Pero para qué vas a descansar? Si llevamos esperándote casi cuatro años y vienes por primera vez, ¿cómo te vamos a...? ¡No es importante que está Daniel Sarko! ¡Este campeón que no necesita descanso! ¡Carlucho, Carlucho! Pero bueno, ya entiendo que Bonko tiene su camerino y tú sabes que él es muy particular, pero por lo menos la comida sí, lo que... ¡Langostino! ¡Tú tienes que mantener tu dieta! ¡Tú no vas a ponerte así! ¡Tú no quieres esto! ¡No, no, no! ¡Ni queriendo! ¡No, no! ¡Tú no quieres esto realmente! ¡Tú eres un hombre que está en la línea! ¡Hasta poco hay comida, Carlucho! ¡Que no se falta! ¡Aplausos para Daniel Sarko! ¡Oye, amigo! ¡Este hombre que no exige nada! ¡Que no quiere camerino! ¡No, no, no! ¡Qué ser humano! ¡Pero yo sé lo que no me vas a fallar! ¿En qué? ¡En el trago! Yo siempre pido champañita, vodka... Es... Es política del canal. No tiene que ver conmigo, pero es política del canal que aquí la kurda está prohibida. ¡Ah, tampoco! No tenemos nada de eso. ¿Pero qué más quieres? ¡Mira qué mujeres tan lindas! ¡Mira qué buena orquesta! ¡Mira qué gran elenco! ¡Y mira qué público que hoy está celebrando con todo su elenco! ¡Venga! ¡Y la obra feliz! ¡Ganuelos! ¡Daniel Sarko está en casa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!